Mira mujer que sin ti estoy perdido Y yo no quiero volverme tu olvido Reconozco que me equivoqué Y te hice sufrir Pero te amo y sé que aún me amas Por eso el llanto que a veces derramas Quiero hacerte una proposición Si perdonas mi error Que olvides el pasado Y en nuestro futuro solo hay amor Que nos amemos desde la mañana Y después que se mete el sol Si tú me aceptas de nuevo contigo Convertiré cada boda de llanto En muchos días de felicidad Si perdonas mi error Pero te amo y sé que aún me amas Por eso el llanto que a veces derramas Quiero hacerte una proposición Si perdonas mi error Que olvides el pasado Y en nuestro futuro solo hay amor Que nos amemos desde la mañana Y después que se mete el sol Si tú me aceptas de nuevo contigo Si tú me aceptas de nuevo contigo Convertiré cada boda de llanto En muchos días de felicidad Si perdonas mi error Si perdonas mi error No Si perdonas mi error Gracias.